El pasado 31 de julio se producía en Santiago del Teide un devastador incendio que dejó como consecuencia más de 250 familias afectadas. Hoy estamos aquí en el ayuntamiento para conversar con el alcalde Juan Damián Gorrín y que nos hable de cuál es la situación de las familias afectadas por el incendio. Alcalde, ha pasado prácticamente un mes desde que ocurrió el fatal incendio que abastó unas cuantas hectáreas de la isla y queremos saber un poco cuál es la situación en estos momentos de las familias afectadas después del incendio. Buenos días. Las familias afectadas, las que parcialmente tuvieron problemas con las viviendas, el Cabildo Insular de Tenerife les ha adelantado los 3.000 euros de ayuda a todas esas familias. Nosotros también a los 268 afectados que tenemos en el tema de lo que es la agricultura y ganadería, pues ahora mismo se están haciendo las valoraciones para que vengan las ayudas. En principio, pues se está trabajando, indudablemente lo más inmediato era el tema de, sobre todo el tema de las viviendas y ya ahí sí que el Cabildo ha adelantado esos 3.000 euros que le ha venido bien a la gente que había perdido cosas, lavadoras, secadoras, incluso los animales y demás, pues reponerlos y que sea la vida lo más llevadera posible, pues indudablemente ha dejado unas tristes estampas en medio ambiental en Santiago Altén. ¿A cuánto ascienden las pérdidas materiales? ¿Han hecho algún cálculo o todavía están valorando eso? Eso se está valorando, es decir, hay unas estimaciones que ha hecho la gente con una declaración jurada, pero ahora mismo está el Cabildo Insular de Tenerife y los técnicos también municipales haciendo esas valoraciones. Quizás tú decías que un mes, realmente el incendio fue el 31, hoy estamos a 21, en torno a 20 días hemos trabajado con aceleridad, pero está claro que son 268 afectados los que hay en agricultura y ganadería, y no se ven, hay que ir a pie de terreno y ver. Yo espero que a final de este mes tengamos ya la valoración exacta y podamos, pues con, sobre todo al gobierno de Canarias, al propio Cabildo y al gobierno estatal, pues tener todos esos datos. ¿Tienen ya algún proyecto previsto para poder recuperar las zonas afectadas? En principio el Cabildo, sobre todo el Cabildo Insular de Tenerife con el propio gobierno GESPLAN, sobre todo el tema de las corrientes, ¿no? Es decir, que ahora mismo no tengamos problemas de correntías hacia los barrancos ni corrimientos de tierra, y ese es el primer trabajo que se va a hacer, sobre todo tener los barrancos limpios y que el problema no sea mayor. Después, en un segundo plan, que ha hecho también el gobierno de Canarias, al Ayuntamiento de Santiago Alteide le ha tocado 198.000 euros para contratar personal, que ahí es donde iremos a replantar, sobre todo la zona de los almendros y higueras, que es lo más que ha afectado a Santiago Alteide. Sí, porque resulta que en esos días, pues lamentablemente, se produjeron incendios en varias zonas del archipiélago, en La Gomera, en Gran Canaria, había mucha gente que atender, muchos problemas que solucionar. ¿Se sienten los vecinos y usted mismo satisfecho con las ayudas que han llegado de fuera, por ejemplo, del gobierno de Canarias, del Cabildo o del gobierno central? Hombre, indudablemente, como tú bien dices, fueron tres incendios muy seguidos, es decir, primero fue el de La Gomera, después el de Las Palmas de Gran Canaria, y después el de Tenerife, y muchos afectados. Indudablemente, se está trabajando, yo creo que ese primer trabajo que ha hecho el Cabildo ha sido importante, en la primera semana, darles ayuda a la gente que ha tenido el problema mayor, que es perder parcialmente su vivienda. Y en el segundo paso que se está dando ahora, que es el tema de las ayudas a lo que es agricultura y ganadería, pues bueno, se está haciendo un trabajo de campo y de ganadería, y yo espero que a principios de septiembre ya también se empiecen a recibir ayudas para esta gente. Yo creo que la coordinación ha sido, dentro del desastre ecológico que ha existido, pues sí que ha habido buena predisposición de todos para ir resolviendo los problemas. Muchas gracias. Buenos días.